¡Hola! Gracias por estar en un nuevo video de este canal, nuevo episodio de la batalla de gama de entrada, como todos ustedes lo han pedido. Así que prepárense porque tenemos al Poco M3 Pro contra el Galaxy A12. Ya los concursantes están en el terreno de juego, el Poco se está quitando su funda, así que pongan mucha atención porque va a dar todo de sí para poder ganarle al Galaxy. No creemos que vaya a necesitar demasiado porque ya su procesador es superior. El MediaTek Dimensity 700, 4 GB de RAM, batería de 5000 mAh con carga de 18W. Son parámetros que, al menos en teoría, deberían derrotar con facilidad al Galaxy A12 que viene con el procesador MediaTek Helio P35, 4 GB de RAM. Pero la batería es similar, 5000 mAh con carga de 15W. Sin duda alguna que son equipos que compiten en el mismo rango de precio, pero con diferente enfoque. Parece que el Galaxy se enfoca mucho más en la experiencia fotográfica, así que creemos que esta batalla podría tener un claro ganador. Pero todo puede pasar, así que vamos a poner mucha atención. Ya los dispositivos están listos, comenzamos. Bien, pues estamos en la etapa de encendido. Vamos a ver, pulsando el botón al mismo tiempo. Ahora, ¿quién reacciona primero? A ver, a ver, a ver, ya está el Galaxy. Parece que podría ganar este punto, pero no canten victoria todavía los fans. Vamos a ver quién avanza primero. Ninguno de los dos muestra ningún tipo de progreso. Poco ya parece que está avanzando. Presume su conectividad 5G en la pantalla de arranque, pero Galaxy también avanza. Poco también avanza y ahora muestra MIUI. ¿Quién de los dos gana este punto? Ahí está. Poco tiene el primer punto del encuentro. 1 a 0 el marcador. Ambas baterías están al mismo nivel justo al inicio de esta batalla. Muy bien, recuerden que la premiación de la batería es hasta el final. Pasemos entonces a la siguiente etapa, que es de benchmarks, comenzando con el benchmark de CPU. Vamos a ver quién de los dos logra obtener una mayor puntuación. No gana el que acabe primero, sino el que tenga más puntos. Y es que parece que poco va a máxima velocidad. Y antes de que el Galaxy vaya a la mitad, ya acabó. Incluso apaga su pantalla para descansar, diciendo, aquí te espero, aquí te espero. Parece que el Galaxy por fin está logrando terminar. Ahí ya tenemos las puntuaciones. 500 contra 100, 1700 contra 900. Bueno, esto está muy claro. Nuevo punto para Poco, que ya sitúa el marcador 2 a 0. Y llegamos a la etapa de un benchmark de GPU. Aquí estaremos probando específicamente el procesado gráfico. Ambos procesadores son de MediaTek, pero tienen GPUs totalmente diferentes. Así que parece que la GPU del Dimensity, por lo menos de entrada, está obteniendo una puntuación bastante elevada. Vamos a esperar. Ahí está, 2000 contra 600. Bueno, nuevamente, muy claro el ganador. Así que este marcador se está poniendo muy agresivo. 3 a 0. Vamos a ver si el Galaxy logra reaccionar en este que es el benchmark de Inteligencia Artificial. Veamos cómo van reconociendo poco a poco todas las imágenes. Ya se escuchan las porras para el Galaxy, que todavía no lo quieren dejar morir sus fans. Vamos a seguir esperando porque ya acabó poco. Tiene 15.9 de puntuación. Y vamos a ver el Galaxy. 4.88. Nuevamente, poco se lleva este punto. 4 a 0. Oigan, esto me está empezando a asustar, pero estamos en benchmark de navegador web. 518 contra 523. Por fin, Samsung. Por fin se está recuperando. 4 a 1 el marcador. Y pasamos a una etapa de descarga de un archivo pesado. A ver quién de los dos logra descargarlo con mayor velocidad. 100 megabytes en esta descarga. Ahí tiene algunos avisos el Galaxy. Así que no empezaba pronto, pero ya inició esa descarga. ¿Qué pasa con poco, por favor? A ver, poco no quiere descargar. Por más que le pone uno que sí descargue, no pasa nada. El Galaxy está por terminar y el poco no reacciona. Poco, por favor, reacciona. ¿Qué le está pasando? La lista de descargas no muestra nada. Bueno, poco se perdió de este punto y Samsung se acerca. 4 a 2 el marcador se pone interesante. Parecía que poco estaba arrasando, pero vamos a ver en esta etapa para exportar la fotografía. ¿Quién de los dos termina más rápido? Lo guardar en 3, 2, 1. Y ahí vamos, ahí vamos, acercándonos. A ver, expandir detalles. ¿Quién gana? A ver, por favor, ahí está. Poco nuevamente tiene mayor velocidad en este procesado. 5 a 2 el marcador se empieza a separar nuevamente. Vamos ahora a recortar un video por la mitad en cuanto a su longitud. Por favor, pulsen guardar 3, 2, 1. ¿Y quién termina más rápido? A ver, oh, qué velocidad de Samsung. Bueno, 5 a 3 el marcador. Gracias a la buena optimización de la aplicación de galería de Samsung. Y llegamos a la etapa de aplicaciones. Vamos a ver, recuerden que el que abra la mayor cantidad que el otro, pues va a ganar el punto. Facebook ya la abrió más rápido el poco. Vamos con Twitter. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nuevamente la abre más rápido el poco. Si abre más rápido Instagram ya ganará el punto. A ver, ¿qué estamos viendo ahí? Nuevamente. Y sí, poco parece que empieza a arrasar nuevamente. 6 a 3 el marcador. Llegamos a la apertura de juegos. Sucede exactamente lo mismo. El que abra 3, no... Sí, sí, 3 de 4 aplicaciones. Pues va a llevarse este punto. Ahí vemos que el poco M3 ya muestra mayor progreso. Yo creo que ya es cuestión de segundos. Ahí está. Sí, abrió más rápido. Llegamos ahora a PUBG Mobile. ¿Y quién? Parece que el Galaxy reacciona más rápido en una primera instancia. Pero después de unos segundos, Poco lo rebasa con bastante facilidad. Parece que el Galaxy está pasmado. No avanza. Ya por fin avanzó, pero demasiado tarde. Ya le ganó nuevamente el Poco. Si abre más rápido Call of Duty, esto estará definido y se llevará el punto de juegos. Vamos a ver. Parece que están reaccionando similar en un inicio y en un arranque. Vamos a ver estas pantallas de carga. Poco parece que está acelerando nuevamente y yo creo que ya lo tiene. Sí. Bueno, este marcador está cada vez más desbalanceado. 7 a 3 el marcador y llegamos a la etapa de apertura de documentos. ¿Pero qué vemos ahí en Poco? ¿Qué clase de documento es ese? Oh, no. Es un anuncio. No podemos creer esto. Bueno, ya fuera de bromas. Vamos a abrir los documentos comenzando con Word. ¿Qué pasa ahí? A ver quién de los dos lo abre más rápido. Poco nuevamente. Vamos entonces a ver si se lleva también este punto de los documentos. Porque pasamos con Excel. ¿Quién de los dos lo abre más rápido? ¿Y qué pasa con Poco? No pudo abrir el archivo. Dice, uy, no puede ser. Ahora sí, Samsung abrió este archivo. No necesariamente más rápido, pero Poco ni siquiera lo pudo abrir. Vamos con la presentación de PowerPoint y sucede lo mismo. Qué extraño. Poco en el entrenamiento sí pudo abrir estos documentos, pero en la hora de la verdad no está lográndolo. Vamos a ver el documento PDF. Nuevamente lo mismo. Samsung se está recuperando. Todo porque Poco algo le pasó. Pero bueno, llegamos al final del primer tiempo y así las baterías. Qué batalla tan increíble en batería. 25 a 25. Un comportamiento exactamente igual. Así que aquí tenemos el resumen de lo que ha sido el primer tiempo. Donde parecía que Poco iba a aplastar por completo al Galaxy. Tampoco es que el Galaxy esté haciendo mucho por defenderse, pero por lo menos no ha dejado en cero su marcador. 7 a 4 hasta el momento. Sin duda alguna que lo mejor se vendrá para el segundo tiempo, donde veremos puntos de penalización también. Por el momento dejamos 15 minutos de carga y nosotros regresamos en cuanto este tiempo de carga haya terminado. Bueno, pues parece que ya están listos. Vamos a ver quién de los dos cargó más. Todavía no damos el punto sino hasta el final de la batalla. Poco tiene un cargador más potente y se nota. 42 a 36. Vamos a ver si esto le ayuda para ganar el punto final de la batería. Por el momento empezamos el segundo tiempo. Y lo empezamos con la prueba de multitarea. Vamos a abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo en estos dos dispositivos. Y el primero que muestre un pantallazo blanco o un splash screen de la aplicación perderá un punto. Esto por supuesto que va a poder probar la memoria RAM y su calidad. Ya tenemos ahí algunas aplicaciones abiertas. Vamos con la séptima aplicación. ¿Y qué es lo que pasa? Parece que todavía siguen manteniendo una buena ejecución los dos participantes. Ninguno parece reiniciar la aplicación todavía. Así que vamos a tener que abrir más aplicaciones. Por ahí las aplicaciones se abren un poco más lento en el Galaxy. Pero aquí estamos probando específicamente. ¡Oh! Eso es lo que estábamos probando. Pantallazo un poco y pierde un punto. ¡Wow! 6 a 4. El marcador cada vez se acerca más el Galaxy. Y vamos a ver ahora en el scroll si es que se logra acercar todavía más. Si vemos un lag o un trabón perderán un punto. Ahí está. ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira nuevamente. Vaya, aquí no necesitamos ni ver repetición. Pierde punto el Galaxy. De nuevo el marcador está duplicado. Poco 6. Galaxy 3. Vamos ahora a la etapa de juegos. Ganará un punto el que soporte mayor calidad gráfica. Estamos en PUBG. Poco soporta. Perdón. Equilibrado Ultra. Y el Galaxy equilibrado Media. Bueno, Poco se lleva nuevamente el punto. Y se despega todavía más del marcador. Estamos ya aceptando. Porque vamos a ejecutar la prueba en la máxima calidad soportada por el dispositivo que menos calidad soporta. Para que las cosas estén parejas. Entonces, ahí está ya ejecutando. Poco no debería tener ningún problema. Porque permite una ejecución de más calidad gráfica todavía. Así que está corriendo a medio gas tal vez. Y sigue sin ningún tipo de problema. Ojo, porque también vamos a medir la temperatura de estos dispositivos luego de este juego. Así que ya está en sus últimos instantes Poco. Y listo. ¿Qué vemos ahí? A ver. Medimos la temperatura. ¿Qué se ve? 37.5. 37.6 como máxima. 37.7. Muy bien. Ahí quedó el registro. 37.7. Vamos a empezar con Galaxy y sus 5 minutos también de juego de PUBG. Si vemos algún momento de pérdida de frames, lo reportaremos porque va a perder un punto. Uy, qué vi ahí. Yo justo cuando estoy diciendo va a perder un punto, sucede. No lo puedo creer. Mira nada más ahí. Mientras estaba tratando de cargar las texturas del mapa, acaba de perder un punto. Y nuevamente, cuando parecía haber un poquito de esperanzas para Samsung de acercarse en el marcador, pues suceden este tipo de detalles. Habrá que ver la temperatura porque todavía ahí se puede recuperar si es que logra mantener más fresco a su procesador al momento de estar ejecutando estos contenidos que suelen ser bastante demandantes. Sobre todo en este caso que está ejecutando la máxima calidad posible. Entonces, ya está terminándose su tiempo. 7.2 el marcador. Poco tuvo una temperatura de 37.7 grados. Y vamos a ver en el caso de este dispositivo de Galaxy. Uy, 39.2. Poco se vuelve a llevar el punto. Bueno, está increíble esta batalla. 8 a 2. Parece que ahora sí está siendo humillante el resultado. Calidad gráfica en PUBG. Nuevamente, vemos que Poco puede ejecutar una mayor calidad. Y para que las cosas estén parejas, ambos van a jugar en calidad baja a una tasa de cuadros alta. Nuevamente, se lleva el punto. Poco. Bueno, creo que esto ya está definido. Simplemente vamos a ver el fin de la batalla para ver cómo queda el marcador final. Pero debería suceder una catástrofe para que Poco pierda. No creemos que eso vaya a suceder. Pero no cantemos victoria. Todo puede pasar. ¿Qué tal que Poco se traba como 8 veces en esta última etapa? Pues definitivamente perdería. Es muy improbable, pero no lo descartemos. No lo descartemos. El que ya perdió es el jugador. Por favor, producción, pongan un jugador de más calidad. Por favor, por favor, se los pido. A ver qué... Uy, 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 uy. Lo que decíamos, ¿eh? Lo que decíamos. Vamos a ver si Poco es el único punto que pierde. O a partir de esta etapa se pone a trabarse mucho más. Perdió su ventaja. No creemos que vaya a ser tan grave. 8 a 2 el marcador en este momento. Así que yo creo que es imposible que Poco pierda esta batalla. Pero no logró llegar a los 10 puntos, al menos en esta primera etapa. Pero vamos a ver. El registro de temperatura quedó en 36 grados. Veamos ahora al Galaxy y su comportamiento. Nuevamente, 5 minutos de Call of Duty. No están ejecutando una calidad muy complicada. Así que no debería tener mayor problema. Estamos ya más o menos a la mitad de la ejecución de esta prueba. Y veremos al fin la temperatura que alcanza. Porque a pesar de estar con calidad gráfica baja, pues parece que sí se está calentando un poco más de lo que nos hubiera gustado. Sin duda alguna que Poco gestionó muy bien esa temperatura con 36 grados. Y vamos a ver cómo responde Samsung con este Galaxy. Es curioso que ambos utilicen procesadores MediaTek. Pero uno de una generación ya un poquito más baja. Y el otro con los Dimensity. Bueno, 38 a 8 la temperatura. Nuevamente se lleva el punto Xiaomi. 9 a 2. Estamos prácticamente terminando la batalla. Pero el punto de la batería, ¿quién se lo lleva? También se lo lleva Poco. Y sí alcanzó los 10 puntos. 10 a 2 terminó esta batalla. ¡Qué increíble ha estado! Mira, aquí tenemos el resumen de todo lo que sucedió. Por momentos parecía que Samsung quería acercarse un poco al marcador. Pero siempre estuvo debajo y nunca logró alcanzarlo. Sin duda alguna el Galaxy A12 le pone mucho más enfoque a las cámaras y no al procesador. Espero que este video te haya gustado. ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal!